también por la tecnología que ahora nos permite llegar a más personas y bueno hemos pasado un tiempo precioso en la presencia de Dios algo que el Señor me dijo a inicios de este año me dijo quiero que empieces de nuevo a establecer altares de adoración y que refuercen la adoración entonces primero empecé yo porque si no lo hago yo en casa en mi vida primero en mi vida como podemos establecer algo afuera si no está establecido adentro si el fuego no está encendido en casa como voy a ir a encender otro fuego de otras casas verdad que no se puede entonces gracias a Dios fui obediente a lo que el me dijo y empecé a buscarlo y empecé a buscarlo y me habló muchas cosas el Señor personales alineó otras cosas que necesitaban ser alineadas en mi vida me dio claridad en otras trajo orden en otras y me dijo cosas que él quería que yo hiciera y algunos cambios que él iba a traer este año entonces por esa razón yo hoy quiero hablarles acerca de qué sucede cuando adoramos diga conmigo qué sucede cuando adoramos hay tantas cosas yo solo voy a decir unas pocas en resumen pero hay tantas cosas que suceden cuando nosotros adoramos a Dios muchas cosas suceden en el ámbito espiritual hay cosas que se activan a nuestro favor cuando adoramos a Dios usted recuerda que el rey Josafat cuando Josafat estaba en frente de una guerra y él no sabía qué hacer y Dios le da la estrategia de la adoración y cuando este rey empieza a adorar Dios le entrega la victoria sobre sus enemigos y esa es una de las cosas que sucede cuando nosotros adoramos a Dios es que él nos entrega la victoria sobre nuestros enemigos pero quiero ir paso a paso y el punto número uno qué sucede cuando nosotros adoramos a Dios lo que sucede número uno es que nuestros sentidos espirituales se activan entonces usted empieza a ver cosas que no veía empieza a percibir con facilidad la presencia de Dios la dote de Dios sus ojos espirituales son abiertos y empieza a ver el movimiento espiritual empieza a escuchar empieza a discernir ¿por qué? porque su hombre espiritual que estaba dormido o quizás estaba atorado sobre tantas cosas como usted recuerda Marta y María Marta siempre estaba haciendo Marta siempre estaba atendiendo sirviendo, haciendo y muchas veces así hemos estado y a mí me ha pasado también he estado como Marta he estado como Marta predicando he estado como Marta aconsejando personas he estado como Marta haciendo cosas para Jesús pero me he olvidado de que lo más importante antes de hacer cosas para Jesús no es hacer las cosas para Jesús sino estar con Jesús y ese es el constante recordatorio que el Padre nos hace y por eso es importante la adoración porque la adoración nos trae un enfoque ¿sabe qué? muchas veces hay gente que ¿cómo sirve? ¿cómo les cuesta adorar? usted pide ayuda para servir y ya están pero les cuesta meterse en la presencia de Dios diga conmigo es necesario enfocarnos en la presencia de Dios porque diga lo más importante antes de hacer cosas para Jesús es estar con Jesús entonces a veces nuestro espíritu está despierto pero nuestro espíritu tiene encima tantas cosas que le ponemos los problemas las preocupaciones el afán la ansiedad y etcétera póngale usted nombre necesidad dolor en cualquier cosa trabajo hijos esposo ministerio lo que sea lo que sea entonces nuestro espíritu ¿qué pasa? se va cargando y vamos poniendo esas cosas cuando estamos como Marta eso sucede nuestro espíritu está siendo cargado de cosas naturales pero cuando estamos en la presencia de Dios nuestro espíritu es despojado de todas esas cargas y se pone en el lugar donde debe estar de primero porque nuestra alma no está llamada a ser primero en nuestro ser en nuestro espíritu porque cuando nuestro espíritu está puesto en el primer lugar en el lugar correcto entonces ese espíritu conectado con el espíritu santo empieza a traer el espíritu santo esa conexión y ese orden a nuestra alma y a nuestro cuerpo porque a Dios le interesa mi espíritu pero también le interesa mi alma y aunque usted no lo crea a Dios le importa su cuerpo a Dios le importa lo que usted come a Dios le importa si usted cuida ese cuerpo y hay gente que dice no vanidad no cuidar cuidar del cuerpo no es vanidad es santuría porque si usted cuida de su cuerpo usted está obedeciendo al Señor en cuidar el templo del espíritu santo y si usted cuida su cuerpo usted está preparando ese vehículo para que usted pueda llegar al destino que Dios ha determinado para usted pero si usted no cuida hoy su cuerpo a los 30 a los 40 todavía a los 50 pero ya bueno pero hay redención hay redención hay redención entonces el cuerpo es como ese vehículo como ese carro que nos permite llegar de un lugar a otro y hay gente que puede ser tremenda y tremenda en el espíritu pero están enfermas entonces como Dios puede cumplir su propósito en usted y en mí si no cuidamos nuestro cuerpo y alguien puede decir si Dios sana si Dios me sana pero si yo me como un montón de azúcar seguramente voy a dar diabetes si yo como un montón de grasas seguramente voy a tener el hígado graso entonces es importante cuidar de nuestro cuerpo porque si nosotros cuidamos este cuerpo estamos mandándole un mantenimiento al carro que Dios nos ha dado para manejar en esta tierra y si ese carro cuántos a ver más los varones que saben más de eso de cambio de aceite de que a la llanta ya se le salió el aire que hay que echarle y bueno que hay que calentar el carro antes de usarlo y más con las temperaturas que vivimos en Chicago ¿verdad? entonces imagínense ustedes y yo cómo cuidamos un carro se le da mantenimiento se le echa gasolina se lava se cuida ¿verdad? entonces si eso hacemos por un carro cuánto más tenemos que hacer por nuestro cuerpo porque ¿sabe qué? este cuerpo no es suyo usted va a dar cuentas al señor de su cuerpo dice la palabra no soy expuesto así que no solamente es importante el espíritu es importante también el cuerpo porque a mí Dios me puede dar palabras proféticas pero si yo estoy enferma o si yo no me alimento sanamente y recibo una correcta energía entonces ¿cómo yo voy a llegar a donde Dios quiere que yo llegue? entonces tiene conmigo cuidar de mi cuerpo es obedecer a Dios cuidar de mi cuerpo es obedecer a Dios entonces cuando adoramos hasta eso se pone en orden hasta lo que comemos se pone en orden nuestro cuerpo se pone en orden porque la voz de Dios trae ese orden entonces dijimos cuando adoramos Dios conmigo nuestros sentidos espirituales se activan número dos cuando adoramos recibimos dirección de Dios cuando adoramos recibimos dirección de Dios ¿cuántos necesitan la dirección de Dios? amén ¿cuántos necesitan la dirección de Dios en sus hijos? amén en su matrimonio amén en su llamado amén necesitamos la dirección de Dios y donde recibimos esa constante dirección de Dios en la adoración la dirección de Dios viene cuando lo adoramos entonces ahí el Espíritu Santo empieza a poner un orden en nuestra vida y empieza a decirnos las cosas que él quiere que hagamos y empieza el Espíritu Santo a darnos lineamientos precisos porque diga conmigo cuando yo adoro recibo dirección por eso es que en la adoración no hay confusión no hay adoradores confundidos los adoradores siempre saben qué hacer porque están conectados con la voz de Dios con la presencia de Dios el que es adorador siempre sabe qué hacer y aunque usted no sepa inmediato qué hacer usted sabe dónde tiene que ir para saber qué hacer usted sabe que no está en un libro lo que usted necesita que no esté en el consejo de otros siquiera sino que vamos a ir primero a la presencia de Dios que dice Dios que es lo que Dios quiere para mi vida que es lo que el Padre ha pensado para mi vida porque un hermano le puede decir lo que él piensa pero eso quizás no es lo que el Espíritu Santo está pensando para su vida o su esposo o su esposa le pueden decir lo que ellos piensan para su vida pero no necesariamente eso es lo que el Espíritu Santo está pensando o quizás hasta un ministro le puede decir pero quizás eso no es lo que el Padre está pensando para su vida ¿saben por qué? porque hay cosas que solamente no son reveladas en el secreto de Dios lo que pasa es que nos gustan las cosas rápidas y cuando no tenemos ese espíritu esos sentidos espirituales activados entonces ¿qué pasa? me empiezo a dirigir por mis sentidos naturales y por mi alma entonces cuando se presenta una situación un problema una necesidad cualquier cosa si yo estoy viviendo en mi alma entonces mi alma empieza a analizar para ver qué hacer entonces me empiezo a dirigir por mis pensamientos por mis emociones por mi voluntad pero cuando adoramos mi espíritu se coloca en el lugar que debe de estar se conecta con el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios dice la palabra es el que todo lo sabe de Dios el que conoce lo profundo de Dios el que está en Dios el Espíritu de Dios conoce los secretos de Dios entonces cuando yo comienzo a adorar mi espíritu se conecta al Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a comunicarme los secretos escondidos de Dios Aleluya y eso no te lo da un libro ni una consejería eso eso solamente se te da en el secreto con Dios cuando tu espíritu ¿sabe qué? no hay cosa más triste también que aconsejar a alguien que vive en el alma otra vez porque aún hasta para recibir un consejo de Dios y un buen consejo de Dios o una persona que está conectada realmente con Dios usted quizás va por un consejo pero los que viven en el alma van y les pican los oídos para que les digan lo que ellos quieren oír pero cuando usted va en el Espíritu hasta para eso miren que viene en el Espíritu hasta para buscar un consejo porque cuando usted ve en el Espíritu entonces el Espíritu que es esmanso es humilde y el Espíritu Santo le va a dar la sabiduría para aplicar el consejo que usted está recibiendo usted no lo va a tirar a la basura ¿cuánta gente recibe el consejo y lo tiran a la basura? ¿cuánta gente viene y dice mire tengo este problema y usted le dice mire pues esto podría ser una solución y no que hacen lo tiran a la basura ¿por qué? porque cuando se vive en el alma el hombre del alma no entiende las cosas del Espíritu dice la palabra el apóstol Pablo para el hombre al hombre natural las cosas del Espíritu son locura pero cuando vivimos en el Espíritu en la adoración entonces nos podemos conectar y entender lo que Dios quiere aunque al hombre natural le parezca locura el Espíritu lo va a entender el Espíritu lo va a hacer y el Espíritu jamás lo va a ver difícil ¿saben qué? esa es otra señal también de que estamos viviendo en el Espíritu porque para nuestra alma puede ser imposible pero nuestro Espíritu cuando está conectado con el Espíritu Santo ve todas las cosas posibles ¿por qué? porque ve las cosas como Dios las está viendo ve las cosas hechas ve las cosas formadas ve las cosas terminadas ¿por qué? porque estoy conectado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me está mostrando que lo que yo estoy pidiendo de acuerdo a la perfecta voluntad del Padre no a la mía porque tampoco Dios es máquina de caprichos tampoco es Santa Claus que no existe ¿verdad? desde ya le digo que no existe ¿ah? pero hay gente que vive ¿sabes qué? hay gente la gente hay gente que vive en el alma que vive en sus fantasías yo he escuchado gente ay es que mire que yo tengo un negocio y soy empresario y yo doy capacitaciones y está todo endeudado y anda viviendo una vida que no le agrada a Dios ¿ah? ¿por qué? porque son gente que no anda en el Espíritu pero que no pero yo se cree o sea el dueño de Amazon que dan a nada para ellos ¿por qué? porque viven una mentira eso es lo que produce cuando vivimos en el alma vivimos en una mentira pensamos que estamos bien pensamos que no necesitamos corrección pensamos que no necesitamos nada ni a nadie pensamos que ya dice la palabra no seas sabio en tu propia opinión y eso sucede cuando vivimos en el alma cuando vivimos en el alma vivimos en una burbuja de fantasía pero cuando nos conectamos con Dios en el Espíritu que nos muestra la verdad y que dice la palabra y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre ¿de qué te habla esa verdad? de una revelación lo que predicaba el pastor lo que predicó la semana pasada el pastor cuando adoramos a Dios viene la revelación y cosas que siempre estaban ahí usted empieza a abrir sus ojos y a ver y usted empieza a ver que la provisión que usted le estaba pidiendo a Dios ya está aunque usted no la tenga en la cartera aunque usted no la tenga en la cuenta del banco si usted abre sus ojos espirituales usted la va a ver y usted se va a dejar de preocupar y usted va a decir gracias Señor porque aunque no la tenga en mi cartera porque aunque no la tenga en mi cuenta del banco yo ya la vi Señor y ya la vi ya la vi mi espíritu ya la vio y como yo ya la vi me pertenece solo faltan días yo no sé cuántos Señor pero yo ya lo vi entonces la gente que adora gente que vive en el espíritu y puede ver las cosas como Dios las está viendo terminadas aunque en el mundo natural no se vea pero ni un grano de lo que usted está diciendo pero usted si vive en el espíritu usted va a poder conectarse con Dios y ver las cosas como Dios las está viendo quizás usted tiene un esposo que es un impío pero usted empieza a adorar y Dios le muestra lo que va a hacer con su esposo y Dios le muestra un hombre diferente un hombre que como un dulcito pues un pan dulce le queda nada cariñoso atento tierno responsable amable proveedor de su casa quizás ahorita usted está viendo un borracho quizás usted está viendo ahorita un drogadicto quizás usted está viendo un mal hablado un irresponsable un grosero pero si usted se mete a la presencia de Dios Dios le va a mostrar lo que él pensó lo que él soñó para ese hombre y usted va a ver lo que Dios le va a decir eso es mío no me voy a divorciar porque ya lo vi y de repente el siguiente día venga que no pueda ni caminar de lo alcohólico que está de lo alcoholizado que está de repente el siguiente día lo ve con la misma irresponsabilidad pero ese es su año y su alma no lo gobierna es el Espíritu Santo a través de su Espíritu su Espíritu ya vio algo entonces como el Espíritu ya vio algo digo alma hazte a un lado alma hazte a un lado tú no me vas a decir a mí qué veros qué pensar porque yo ya vi y es más poderosa la visión de Dios que mi propia visión yo no veo a este hombre alcohólico ni drogadicto ni responsable lo veo como Dios lo ve lo veo como Dios me lo mostró en intimidad en los secretos cuando yo estaba adorando Dios me mostró un hombre ítero Dios me mostró un hombre sobrio Dios me mostró un hombre responsable de su hogar y así lo veo aunque en mi alma lo vea diferente es más poderosa la visión de mi espíritu que la visión de mi alma porque la visión de mi alma es temporal la visión del espíritu es eterna porque viene de la eternidad entonces usted escoge con qué se conecta todos los días de su vida usted escoge con qué visión se conecta pero cómo usted se va a conectar a algo que usted ni siquiera conoce cómo usted se puede conectar vaya le voy a poner un ejemplo yo le digo enchufe usted cómo le dice si yo quiero cargar esta ipad se me va esta ipad se me va va a llegar un momento el día que me va a descargar y yo puedo pasar aquí y decir ya se me descargo el ipad y ya se me descargo el ipad y qué voy a hacer si ya se me descargo el ipad y qué voy a hacer cómo voy a escribir cómo voy a leer cómo voy a ver el internet y Dios usted dice ahí está conéctate al enchufe otra vez conéctate a la fuente porque sabe que de ahí viene nuestra dependencia de Dios y reconocer que somos seres humanos limitados y que por eso dijo Jesús apartados de mí ustedes no pueden hacer nada y sabe cuál es el mayor engaño que muchas veces caemos y aún haciendo cosas buenas y aún sirviéndole a Dios orando por Pancho aconsejando a Juan sacándole los peos a Sultano y ahí andamos o como padres cambiando al niño dándole de comer llevándolo al baño otra vez dándole de comer y arreglando la casa y usted anda mire de aquí para allá va a haber un momento va a haber un momento que su batería se le va a acabar y cuando la batería se va apagando hay peligro ¿saben que estaba leyendo hace poco un libro que decía yo a mí siempre se me había enseñado y lo pude comprobar con lo que leí que el cansancio es una puerta abierta al enemigo y estuve leyendo que científicamente cuando el cuerpo y el cerebro están cansados entonces es más propenso a caer en cualquier falta porque no se pueden controlar los deseos usted ha escuchado gente que de repente dice y no no quiero justificar el pecado claro que no pero si si puedo decir que cuando una persona está cansada perdón cansada espiritualmente cansada mentalmente porque ahora se habla mucho de la salud mental y eso es muy cierto cansada físicamente es más propenso a caer en pecado usted no usted no responde igual cansado que con energía ¿verdad que no? pero ¿saben que muchas veces andamos en nuestra vida como esposos como padres como hijos de Dios haciendo 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 y llega un momento que esa batería se va acabando y entonces usted ya de repente ya no contesta tan bonito a usted de repente ya todo le molesta y empiezan a ver pleitos en la casa hasta por una cuchara por algo insignificante ¿qué está pasando? la batería le está acabando métase conéctese con la presencia de Dios conéctese con la presencia de Dios porque cuando usted conecta con esa presencia de Dios esa presencia le recarga las filas de su espíritu de su alma y de su cuerpo y usted empieza a recibir un nuevo enfoque la dirección para este mes la dirección para esta semana la dirección para este día la visión para este día necesitamos conectarnos con la presencia de Dios y esa conexión empieza a darle una batería una energía imagínense si las cosas naturales las necesitan cuanto más nosotros si las máquinas necesitan cuanto más usted que somos de energía limitada de tiempo limitado de aguante limitado pero cuando nos conectamos con la presencia de Dios algo que nos molestaba ya no nos deja de molestar ¿qué pasó? algo que nos enojaba ya no nos enoja tanto ¿por qué? porque hay una carga porque estoy cargado con la presencia de Dios estoy blindado con la presencia de Dios estoy empoderado con la presencia de Dios y entonces eso me da la fortaleza para poder vencer cualquier cosa porque apartado de mí ¿qué dice la palabra? nada podéis hacer entonces necesitamos conectarnos a la muerte entonces vamos bien con los puntos dijimos que la adoración nos activa nuestros sentidos espirituales dijimos también el número dos que recibimos la dirección de Dios número tres recibimos paz le quiero dar un consejo y un secreto no hay mejor spa que la presencia de Dios ¿usted ha visitado de repente algún spa? ay señor no para que para que pueda asimilar lo que le estoy diciendo es un lugar donde el cuerpo se relaja ¿sí? pero sabe que no hay mejor spa que la presencia de Dios porque en la presencia de Dios no solamente su cuerpo se va a relajar porque un spa por ejemplo puede usar el calor para relajar o aroma etc o un masaje ¿sí? pero sabe que en la presencia de Dios hay paz y es conmigo en la presencia de todos hay paz otra vez y es conmigo en la presencia de Dios hay paz ¿se ha sentido ansioso? adore ¿se siente preocupado? adore ¿se siente deprimido? adore porque la depresión no es una mala palabra pero hay tanta gente ahora suicidando ¿se siente triste tan triste que está deprimido? adore ¿sabe por qué? porque esa presencia de Dios le va a dar paz le va a dar seguridad usted va a sentir el amor de Dios usted va a sentir que usted no está solo que Dios está con usted que Él está peleando su batalla que Él está preparando un camino para usted que Él está derribando los jugantes para usted que le está abriendo puertas para usted eso es lo que hace la adoración la adoración nos mueve de este mundo natural y Dios nos empieza a mostrar lo que Él puede hacer y usted en su alma puede decir yo hasta aquí puedo hacer pero cuando usted adora usted no dice hasta aquí puedo hacer usted dice esto es lo que yo puedo hacer pero es muchísimo más grande lo que Dios puede hacer a lo que yo puedo hacer entonces me conecto mejor con la presencia de Dios que puede hacer cosas que yo no puedo hacer yo no puedo cambiar a mis hijos yo no puedo cambiar a mi cónyuge pero Dios sí puede y en vez de usted querer ahorcar y darle viviazo ahí usted se conecta con la paz de Dios en la presencia de Dios y aunque no venga automático el cambio porque Dios es un proceso pero recuerde si su espíritu ya lo vio ya está entonces en la presencia de Dios Dios hay paz ¿sabe usted cuál es la mejor medicina para la ansiedad? ¿sabe usted cuál es la mejor medicina para el estrés? ¿cuántos batallan aquí con el estrés? mejor no yo batallan con el estrés y yo lo que hago es irme a correr o irme a hacer algo con mi cuerpo pero el ejercicio no me basta lo que trae paz al corazón es la presencia de Dios entonces esa paz diga conmigo la paz que necesito esté en la presencia de Dios ¿cuántos quieren vivir en paz? a ustedes les ha pasado que han tenido un día difícil de esos días malos pero en la presencia de Dios en paz no puede dormir padece de insomnio adoro está que mueve la cabeza para acá para allá adore adore la presencia de Dios le va a dar paz número cuatro cuando adoramos viene orden a nuestra vida y el orden va de la mano con la sabiduría diga conmigo en la presencia de Dios hay orden y sabiduría hay orden y sabiduría ¿cuántas veces usted le ha pedido algo a Dios? Dios se lo da pero usted lo pierde usted le pide señor dame un trabajo señor dame dinero señor dame un esposo y el esposo usted lo tiene ya que el hombre ya se quiere divorciar ya está pero aún ¿ah? entonces porque no hay ¿qué? orden y no hay sabiduría pero cuando estamos en la presencia de Dios entonces si Dios me dio un esposo no es que ya me confiere de que ya me casé no porque ¿cuántos matrimonios se terminan divorciando? porque ya hay conmigo que ya está firmado el papel ¿ah? y con el papel ya te amarré o con una panza te amarré porque hay unos que son así ¿verdad? pero no aquí no hay no no cuando adoramos a Dios viene el orden y la sabiduría para que si Dios me da un hijo yo voy a tener la sabiduría y voy a vivir en el orden de Dios para mantener a ese hijo en la presencia de Dios porque no solo hace que mi hijo nazca que mi hijo crezca y se convierten a saber que no, no, no cuando usted tiene visión Dios le muestra quién es su hijo cuando mi hija estaba en mi vientre Dios me dijo se llamará Karen yo estaba como sacaría ¿verdad? ¿y quién en mi familia se llama Karen? y todo el mundo le dice Karen no, no es Karen es Karen porque hay gente que piensa que estoy diciéndole en inglés Karen no, es Karen es K-E-R-N y ese nombre significa fuerza rayo provisión abundancia y cada vez que yo le digo a ella Karen yo le estoy diciendo abundancia ven provisión ven abundancia ven fuerza ven rayo pero imagínese que le hubiera puesto un hombre que a mí me hubiera gustado yo recuerdo yo disfruté mi embarazo mire yo disfruté tanto mi embarazo Dios me lo permitió disfrutar a pesar de los obstáculos que tuve pero yo me metí y ahora con tanta tecnología que hay yo recuerdo que le iba permitiendo a uno decir por semana cuándo iba creciendo hermano ahorita el bebé está como una brumel y luego y ahora el bebé está como una sandía así está esta mano y se le están desarrollando esto y yo me alegraba yo me alegraba del avance que Dios estaba haciendo en el cuerpo de ella en su cerebro y adoraba y hace poco le puse una una canción con la cual yo adoraba cuando estaba embarazada y le dijo le dije hace poco hija con esta canción yo adoraba a Dios cuando tú estabas en mi vientre y ella se aleja y me dice mami ponme vuélveme a poner la canción que tú me ponías cuando estaba en tu veli mami vuélveme a poner la canción ¿sabe qué? ¿sabe qué estoy diciéndole a ella? fuiste deseada fuiste soñada por Dios desde el vientre estabas apartada para cosas grandes y no te puse cualquier nombre porque también además de eso me metí pero ahí sí el Señor no me lo permitió me metí en un acto donde salen un montón de nombres a ver cuántos nombres de la A como mil de la B como dos mil y yo me los leía todos y decía este no me gusta este no me gusta este no me gusta este no me gusta y a partir de los cuantos hasta que el Señor me dijo se va a llamar ¿qué? y bueno de ahí negociamos con el Señor y le dije déjame ponerle un hilo entonces se llama ¿qué? 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 pero el nombre que Dios le dio a ella es que entonces Dios me permitió ver en mi hija lo que Él vio cuando la creó desde antes de la fundación del mundo los pensamientos que Él tuvo con ella y los que faltan los que tengo revelados pero sé que son más pero en su nombre va implícito lo que ella es para Dios y su misión entonces ve que importante es cuando adoramos a Dios dirigimos a nuestros hijos con propósito los llamamos con propósito ¿a cuántos de nosotros quizás nos pusieron unos nombres? bueno a mí me gusta mi nombre gracias a Dios mi nombre claro significa canción yo ahora muy ligado a mi mayor pasión que la adoración entonces gracias a Dios mis padres me pusieron un nombre ligado a mi propósito pero no importa el nombre que le hayan puesto sus padres hoy declaramos en el nombre de Jesús que si le pusieron un nombre que no va de acuerdo a su propósito y a su diseño hoy usted recibe un nuevo nombre con un propósito perfecto de Dios y con el destino que Dios díganle para usted en el nombre de Jesús recibanlo abráselo porque en el nombre está el destino y el propósito entonces ve que la adoración nos permite tener una vida con propósito número 5 cuando adoramos se desata la provisión y la bendición de Dios yo eso lo tengo más que demostrado en mi vida cuando yo comienzo a adorar es como que se abren las puertas de los cielos con bendiciones cuando la iglesia adora se desata provisión para ello de manera inusual ¿por qué? porque la adoración desata la abundancia de Dios la adoración desata la provisión de Dios usted no necesita dinero usted necesita la presencia de Dios otra vez diga conmigo yo no necesito dinero yo necesito la presencia de Dios ¿sabe cuánta gente? porque Dios en su misericordia Él es bueno Él es bueno dice la palabra que si le pedimos a Dios no nos da la piedra yo he visto gente que le pide cosas a Dios y algunos que le piden dinero y Dios le dé dinero y a los tres meses ya no tiene nada arruinado la fuente de bendición que les iba a producir la riqueza ¿sabe por qué? porque no se conectaron a la fuente que les iba a decir lo que tenían que hacer con ese dinero cómo administrarlo no permitieron esa conexión con la presencia de Dios para que cuando viniera la bendición pudieran saber administrar la bendición manejar la bendición multiplicar la bendición que Dios puso en sus manos eso produce la adoración le da la sabiduría para poder administrar la riqueza la bendición la respuesta de Dios aleluya pero muchas veces Dios es tan bueno que nos da lo que le pedimos pero si no hay conexión si no hay adoración entonces falta esa sabiduría para administrar y no solamente estoy hablando de dinero puede ser tu matrimonio puede ser tu familia puede ser tu tiempo entonces la adoración te lleva más allá de pedir por una necesidad cuando usted pide usted es como que ponga sus manos así miren ponga sus manos así y usted así yo le voy a dar algo pero usted cuando usted recibe algo sus ojos se mantienen sobre su necesidad sobre su problema y cuando ella tiene la respuesta ay que bueno que ya ya necesitaba un iPad ya Dios me la dejó adiós Dios nos vemos nos vemos hasta cuando tenga otro problema nos vemos hasta cuando me esté quemando otra vez cuando haya otro incendio señor entonces que pasa como no tengo conexión con Dios entonces el enemigo ve que no hay un cerco de protección a mi alrededor de sabiduría de paz de dirección que no estoy conectada a la presencia de Dios entonces puede venir el diablo y me robo la bendición que dio a mí y vuelvo a pedirle a Dios digo conmigo la solución no está en pedirle a Dios la solución está en adorar porque cuando yo adoro yo le mira ahora levante su mano y haga así su enfoque ya no está aquí abajo su necesidad lo pone a ver aquí abajo y usted está esperando que Dios la lance pero cuando usted adora usted lo está viendo a él y cuando usted adora usted ni cuenta se va a dar cuando Dios le dio mucho más allá de lo que usted estaba pidiendo de lo que usted estaba necesitando lo que Dios le va a dar no le va a caber en las manos usted está adorando y Dios lo va a poner a su alrededor que otorguen ventanas en los cielos para bendecirlo Dios va a darle bodegas de bendición que no se van a acabar porque usted está conectado a la fuente de provisión póngase de pie y vamos a cerrar esta noche con un enfoque correcto diga Espíritu Santo ya mi mirada no va a estar en pedir si no va a estar en adorar y levante sus manos y diga Señor hoy me conecto con tu presencia en continua adoración diga al Espíritu Santo enséñame a adorar como el Padre quiere ser adorado diga al Espíritu Santo muestra al Padre enséñame a ser un adorador en Espíritu y en verdad y adórelo levante sus manos vea más allá de su necesidad vea más allá de su problema vea más allá de lo que usted quiere de sus deseos de sus sueños y véalo a él véalo a él porque cuando usted lo adora dice la palabra deleítate yo te voy a conceder las peticiones de tu corazón aleluya aleluya padre manténnos en el enfoque correcto manténnos en el enfoque correcto Espíritu Santo salimos de este lugar buscando tu presencia no nos conformamos con una hora de adoración con media hora de adoración con media hora de búsqueda queremos más porque eso es algo que produce también la presencia de Dios quieres más la prueba si quieres más la prueba si quieres más así que ahí donde estás recibe esa hambre por la presencia de Dios recibe más por buscarlo hasta que lo encuentres y una vez que lo encuentres no vas a querer salir de ese lugar no vas a querer salir de esa presencia la persona que nos ve en Petici la hay recibe esa hambre de Dios esa hambre por la presencia del Espíritu Santo hoy declara sobre tu vida que recibes hambre que recibes sed de su presencia que recibes vigor que recibes energías y que recibes una vez que adoras todos estos beneficios y más de la adoración en el nombre de Jesús que recibes Gracias por ver el video.